Pampachi De mi provincia, Sicuan y Canchis De mi distrito, de Pitumarca De mi provincia, Sicuan y Canchis De mi distrito, de Pitumarca Vamos hoy, dicha Jorge Castelo Simón Cañar y Narciso Rujo Pablo y Pepe Flores Por Pampachi Toda la vida Chure, 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 chure Panacha Apu, espacana, huyariya, huay Apu, huyariya, huay Taita mamalaita Taita mamalaita Kutimu na el cama Amangurman kechu Vueltamu na el cama Kutira mas paña Al charachis aiki Vueltaramu na el charachis aiki Queigua hierro Y bueno charyata Tuka, tuca, tuca Irispa Quitaqui charyata Taqui, taqui, ispa Queigua y no charyata Tuka, tuca, y ispa Queigua y no charyata Takuita, ispa Ripus, papas, pasas, papas Y daj, talita, lluvia, bisbata Cutira, voy a zar, sí Vamos, Valverlo, a pasa Con el salvo imperial del Cusco Para todo el Perú Jol, jol, jol Ahora, Cholita Cholita